No sé cuántas veces hice estupideces Lo que viste no es lo que parece, parece Tú rompiste en llanto, tampoco es pa' tanto Si salí a jugar pero fue un rato, un rato Me enfurece cuando me preguntas quién es ese Me desvisto cuando me parece Igual que tú me porto mal pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor No soy un santo, tú lo sabes, no me aguanto Juego pero a ti te quiero tanto, tú eres igual, no lo vas a negar Alguna cosita no la queremos contar Ay, 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 yo, me acostumbré que así es el amor Ay, 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 yo, a veces es ella y a veces soy yo Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor ¿Qué es lo que no entiendes? ¿De qué te sorprende? Si nos conocimos haciendo lo mismo Vámonos de frente que aquí no hay inocentes ¿A quién le mentimos? Si, ah, si, no, si No me enfurece cuando me preguntas quién es ese Me debito cuando me parece Igual que tú me porto mal, pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor Ey, cuánto más conozco el amor, más quiero a mi perro Cuánto más conozco el amor, mmm Más quiero a mi perro, solo quiero a mi perro, solo quiero a mi perro Más quiero a mi perro Más quiero a mi perro Fair demasiado Dale play, dale play, dale play, dale play, dale play, dame la hora Ay, vamos empezando Yo tengo que ir por mi perro